Una reunión muy productiva y muy amable con el ministro Ruiz, con el ministro Daniel Palacios, el equipo de epidemiólogos del gobierno nacional, todos los expertos del gobierno distrital y básicamente recibimos las preocupaciones que nos expresó el señor ministro que compartimos frente a la situación que vive en estos momentos Bogotá en materia de incremento del contagio, en materia de ocupación. Estamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de tomar medidas como las que se anunciaron el día de ayer. El señor ministro de Salud y el ministro del Interior nos pidieron que evaluáramos medidas adicionales que tuvieran un efecto general sobre el conjunto de la ciudad, aparte de las medidas focalizadas que tienen efecto epidemiológico en esas localidades y en personas que se desplazan. La recomendación que nos hicieron en ese caso era que en este Puente de Reyes, con las prácticas que ha tenido el gobierno nacional en otros municipios, establezcamos a partir de las 6 de la tarde del viernes y hasta las 5 de la mañana del día martes, una restricción al expendio de vidas embriagantes, una restricción y la prohibición del consumo de vidas embriagantes en establecimientos de comercio. Adicional a esto, reiterar la necesidad del pico y cédula en absolutamente toda la ciudad de Bogotá. En toda la ciudad de Bogotá rige el pico y cédula. Solo pueden salir a hacer compra las personas de acuerdo a su número de cédula. Las personas con cédula par podrán ir los días impares a hacer compra. Las personas con cédula impar los días pares y solo una persona por núcleo familiar. Con estas medidas de carácter general que nos pidió el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, complementamos las que ya anunciamos el día de ayer y la idea es revisar conjuntamente nuevamente el comportamiento de nuestras unidades de cuidados intensivos, el comportamiento de la tasa de contagio en estas tres localidades, así como otros indicadores epidemiológicos el próximo martes conjuntamente en el mismo Comité Epidemiológico Nacional y Distrital. ¿Pero la cuarentena arranca mañana en Suba, Engativá y Usaquén? Tal como estaba establecida, continúa las medidas decretadas y anunciadas el día de ayer por la Alcaldía Mayor de Bogotá en las localidades de Suba, de Usaquén y de Engativá. Arranca a partir de la medianoche de hoy la cuarentena estricta con las medidas que ya anunciamos. Les reitero a todos, las personas deben quedarse en casa, rige una restricción integral a la movilidad de personas y vehículos en estas tres localidades, únicamente podrán salir las personas que trabajen prestando servicios esenciales, servicios de salud, servicios financieros, servicios de telecomunicaciones y servicios de producción y comercialización de alimentos o personas que deban salir, bien sea a recibir un servicio hospitalario de salud o que quieran salir a abastecerse una sola persona por núcleo familiar a partir de este martes 5 de enero hasta el domingo 17 de enero a la medianoche. Dos medidas adicionales que ha solicitado el Gobierno Nacional y que compartimos, que pueden ayudarnos de manera integral al control de la pandemia. Son, primera, la restricción del expendio de bebidas embriagantes a partir de este viernes que inicia el Puente de Reyes a las 6 de la tarde y hasta el martes que termina el Puente de Reyes a las 5 de la mañana. Y la segunda medida es el pico y cédula general en la ciudad de Bogotá para el ingreso a establecimientos comerciales y establecimientos públicos de acuerdo al número de cédula de las personas. ¿Pero ya no estaba esa medida? Sí, ya estaba. Esta medida nos pidieron que se reiterara y que se evaluara su continuidad a lo largo del mes de enero. Yo quiero reiterar, hemos decidido por consenso con el Gobierno Nacional, con el Ministerio de Salud, que la cuarentena en la localidad de Suba, de Usaquén y de Engativá inicia mañana, como lo hemos anunciado y lo dijimos el día de ayer, con las características enunciadas. Y nos ha pedido el Gobierno Nacional, a lo cual accedimos, que agreguemos dos medidas de carácter general sobre todo el territorio del Distrito Capital, que sería una medida especial para el Puente de Reyes, que arrancaría una restricción de expendio de vidas embragantes este viernes a partir de las 6 de la tarde y hasta el martes a las 5 de la mañana. Y adicional a esta, que la medida de pico y cédula de ingreso a establecimientos tanto públicos como de comercio se mantenga y se mantenga durante el mes de enero, en el cual estaremos enfrentando la pandemia, la segunda ola y el segundo pico de COVID-19 en Bogotá. Estamos transmitiendo por Canal 724, Cultura en Vivo.